El invierno llega a Mortal Kombat Mobile y aunque no lo creas, este frío estará que arde. La actualización 5.2 de invierno se acerca, como sabemos es la última del año y en este video vamos a hablar de todas las novedades que se conocen sobre ella. No sin antes como siempre debo invitarte a que te suscribas al canal y dejes un like en el video para que Papá Noel te traiga un regalo. Quizá no lo sabías pero la actualización de invierno es la más larga de todo el año, esta dura desde el mes de diciembre hasta el mes de abril por lo que viene cargada de mucho contenido y cosas nuevas a fin de cubrir un calendario de 4 meses, aún así ser larga también tiene sus desventajas ya que a pesar que tiene mucho contenido es después del primer mes que la mayoría de jugadores se aburre de la monotonía del juego y exige una nueva actualización. Aunque a lo largo de estos 4 meses tampoco es que no llegue nada, sin duda también vemos eventos especiales por ejemplo en diciembre tenemos la celebración de navidad donde por alrededor de 12 días nos dan regalos diarios y un personaje de diamante entre ellos y a eso sumado también las ofertas navideñas en packs de almas, en enero tampoco está tan apagado porque vemos el evento reptile clásico, la celebración del año nuevo lunar donde también hay packs de almas y donde también habrá almas gratis. Llegado el mes de febrero veremos la cacería de reliquias una vez más y en ese mismo mes veremos la semana de san valentín donde también habrán ofertas de almas y también habrán unos cuantos regalitos. El mes de marzo es el más apagado puesto que en este mes lo único planeado es el evento reptile clásico así que podría ser el mes más aburrido antes de la actualización de aniversario que como ya dije antes es en el mes de abril. Después de este breve pero importante resumen de todos los eventos que veremos en la actualización 5.2 pasemos a hablar de lo más importante, como ya es costumbre se filtraron la mayoría de cosas sobre la próxima actualización, como en cada vídeo paso dándole un agradecimiento especial a mi amigo data mining que como siempre me brinda una lista de novedades que fueron encontradas en los archivos del juego. Aun así desde ahorita les digo que todo lo que voy a decir es una filtración y puede que algunas cosas cambien en el camino así que si hay algo erróneo o cambiara en el transcurso de los días yo se los voy a hacer saber. Aclaro también que toda filtración debe tomarse como no oficial hasta que el juego lo notifique o lo haga público, así que aclarados todos estos puntos pasemos a hablar de las filtraciones de la actualización de invierno. Tras la sorpresiva aparición de Scorpion MK1 todos pensamos que a partir de ahora los personajes MK1 serían los nuevos en llegar, lamentablemente esto no ocurrirá o al menos no en esta actualización, aun así sé que no se van a decepcionar porque el personaje principal de diamante en esta ocasión al fin después de un año no será un personaje repetido, el antihéroe más esperado por todos los niños del mundo hace su aparición, spawn bajo la variante de alma atormentada arriba a Mortal Kombat móvil y se convierte en el tercer personaje invitado de MK11 y en el sexto de todo el juego, seguramente será del infierno y sé que muchos están felices por esta noticia, aun así no deja de sorprender y de ser curioso que no decidieran meter más personajes MK1, quizá en la 5.3 vayan a meter a otro pero lo curioso también es que Scorpion MK1 no tiene sinergia de equipo. El personaje secundario no es tan sorpresivo aunque personalmente me gusta bastante, de hecho creo que era lo más lógico o lo que la mayoría esperaba que fuera llegar, Sindel Sangre Edeniana también se unirá a la lista de personajes de oro en esta helada pero ardiente actualización, como lo había anticipado desde la salida del primer personaje Sangre Edeniana, Sindel junto a Rain eran los únicos que podían formar parte de este equipo junto a Kitana porque este equipo estaba estrechamente relacionado con Edenia y no tenía nada que ver con la liga de sangre de MK11 como muchos suponían, en skins de personajes nada está confirmado porque como sabemos solo hay filtración de códigos pero no hay filtración de renders o de apariencia de personaje. A pesar que la cripta fue el sustituto ideal para la llegada de nuevas torres, muchos jugadores hasta el día de hoy siguen viendo este evento como uno de los más importantes del juego y siempre desean la llegada de una torre nueva, algo curioso es que se ha logrado encontrar el nombre de una nueva torre en los códigos del juego la cual se llama Torre del Fuego Infernal, pero como únicamente se tiene el nombre no puedo decir que efectivamente vaya a llegar ya que recordemos que en el pasado existió una torre llamada torre de cristal que en realidad era otra cosa, así que hasta que no se tenga más información o sea oficializada pensemos que esto es solo un rumor, aún así las torres repetidas no se hacen esperar y es que según la información encontrada 7 torres repetidas llegarán en la próxima actualización, no se sabe el orden de salida ni mucho menos la duración de cada una porque se sabe que llegarán ya que están siendo modificadas actualmente o se están agregando packs de estas torres, la primera de ellas es la torre de la tierra fatal que seguramente será la primera en llegar y que todos sabíamos que regresaría ya que la torre normal está actualmente en el juego, la segunda es la torre clásica normal y la tercera la torre clásica fatal donde se podrá ganar la brutality de tremor y la friendship de scorpion, la cuarta torre es la torre de la reina oscura normal y la quinta también la torre fatal, seguramente esta torre llegará junto a la nueva cindel y aquí puedes ganar la brutality de jacks y de milena, la torre linguey también fue vista pero es la versión de 2021 que es una torre normal donde no dan épica en la 200 y a pesar que no hay tantos indicios que vaya a regresar es muy curioso que está siendo modificada y algunos de sus equipamientos les están cambiando la pasiva lo cual sugiere que si va a regresar, la última torre es la torre guerra fría que está siendo modificada tal vez no en equipamientos pero si en la torre e inclusive tiene un nuevo nombre y ahora es conocida como la torre de invierno frío, recuerden que estas dos torres pueden salir al mismo tiempo ya que la torre linguey es una torre normal y la torre de invierno frío una torre fatal ambas torres forman el conjunto de torres de invierno así que oficialmente tendremos tres temporadas de torres que serán la torre clásica, la torre de la reina oscura, las torres de invierno que son la linguey e invierno frío y habría que esperar a saber si la torre del fuego infernal es 100% real, de serlo serían cinco conjuntos de torre en una sola actualización si contamos la torre de la tierra así que yo te recomiendo que empieces a ahorrar almas o te vas a quedar pobre Con exactitud no se sabe cuál será la nueva brutality que llegará pero por los escenarios y antecedentes quizás sea para spawn, creo que sería lo más lógico si pensamos que este personaje llegará junto a una torre del fuego infernal que tiene relación con él y al ser uno de los pocos personajes sin brutality es muy probable que él sea el privilegiado, aún así de no ser él tenemos en la lista a Takeda, Shao Kahn, Kenshi, Goro, Leatherface, Devora o Kashi Keish algo me dice que será para spawn pero de no serlo los que tienen más posibilidad serían Takeda o Kenshi la friendship no hay nada que decir porque ya sabemos que será para Raiden será interesante ver cómo se implementa en el Mortal Kombat móvil debido a la cantidad de imagen gráfica que posee esta friendship repito una vez más que no sé si es real la torre del fuego infernal pero de serlo es seguro que la nueva brutality y friendship pueda que se consigan en esa torre, de no ser real como siempre podrán ser obtenidas en la cripta Los pases de combate ya los conocerás y están 100% confirmados la próxima temporada o sea la temporada 9 será para Milena Vampireza que seguramente llegará cuando inicie la actualización el segundo pase que llegará que será la temporada 10 es para Liu Kang Puños Llameantes el cual llegaría ahí por febrero Los desafíos como siempre tendremos que esperar al mantenimiento para conocerlos porque bueno pareciera ser que no puedan verse anticipadamente aún así como vimos en esta actualización no hubo desafíos nuevos por lo que posiblemente tampoco vuelvan a ver considerando que tenemos mucho tiempo de actualización mis predicciones siguen siendo Tania Piromante y casi que Ish Copa Kombat Como siempre la información de packs es la más interesante para muchos y aparte de los packs de dinero real de torres y eventos especiales tenemos 3 packs destacados entre todos los demás aclaro que pueda que no sean los únicos porque recientemente están añadiendo cosas al juego por lo que pueda que hayan más en estos días tenemos el pack de regalo de dragón de año nuevo lunar que no se sabe que traerá pero será gratis el cual seguramente lo den para enero donde es el año nuevo lunar el pack de regalo de invierno que tampoco sabemos que trae pero también será gratis el cual seguramente lo den para fin de año por último tenemos el pack de guerreros edenianos que tendrá un costo de 450 almas que tampoco se sabe que traerá pero por el nombre quizá es igual al de guerreros elementales y el de guerreros parentales así que imagino que incluirá todas las variantes de personajes como Kitana, Jade, Sindel, Rain y Tania esto fue lo más importante pero como digo pueda que en el futuro existan más La pregunta más importante para muchos es cuando llega la actualización según las proyecciones y eventos de la presente actualización esta no puede ser antes del 12 de diciembre recordemos que para que llegue una actualización deben terminar todos los eventos actuales y el pase de combate de sub-zero junto a la torre shira y rayo normal terminan hasta el lunes 11 basado en esto y que la actualización siempre es día miércoles la fecha estimada para actualizar será el día miércoles 13 de diciembre así que estamos exactamente a dos semanas de esto pero también recordemos que en dos semanas pueden pasar muchas cosas y puede que recorten el tiempo del pase y de la torre y que sea unos días antes sé que es mucha información en un video así que haremos un resumen como en todos estos videos de filtraciones la actualización 5.2 de invierno llegaría al juego el día miércoles 13 de diciembre tendremos como nuevos personajes a Spawn, Alma Atormentada y Sindel, Sangre de Niana las torres que llegarán son la torre del fuego infernal, la torre Lin Kuei, la torre de la reina oscura, torre de invierno frío y la torre clásica la brutality no se conoce pero presumo que será para Spawn, Takeda o Kenshi la friendship es oficialmente para Raiden y los pases de combate son para Milena Vampireza y Liu Kang puños llameantes esta tiene pinta de ser una gran actualización y muy interesante porque viene con mucho contenido esto también es peligroso porque si hay errores van a durar más tiempo en el juego así que Mortal Kombat Mobile tienes que hacer bien las cosas o vas a perder más jugadores las novedades empezaron a ser añadidas a los archivos del juego este día lunes por lo que quizá en los próximos días lleguen más cosas debo pedir disculpas porque como siempre me atrasé haciendo este video que lo empecé a hacer el día lunes así que a este momento quizá ya sepas muchas de las cosas que hablé aquí por lo pronto espero que te gustase el video y si así fue te invito a dejar un like, a suscribirte y si quieres ayudarme a compartir el video para llegar a más personas como siempre te deseo una excelente tarde, noche o día y nos vemos en un próximo video si te ha gustado el video dale like y si quieres ver nuevos puedes suscribirte ya y si no te puedes esperar mira estos viejos videos que te pueden fascinar te lo repito una vez más si dale un fuerte like y suscríbete para ver muchos más